Vamos con ese panorama nacional, la agencia de noticias de RPTV nos presenta los hechos más importantes de Colombia. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional de hoy viernes, a esta hora del día. ¡Comenzamos! Más de 1.400 productores agropecuarios de Cundinamarca han transformado sus vidas económicas gracias a la utilización de los instrumentos de financiación que brinda la gobernación Liz Castrellón. Según el Departamento Nacional de Planación DNP, en Colombia la población rural considerada pobre se encuentra en un 44%, siendo los pequeños y medianos agricultores los más afectados. Por eso la gobernación de Cundinamarca está impulsando diferentes modalidades de financiación para esta población. Al respecto, Jorge Rey, gobernador del departamento. En Cundinamarca hemos venido aumentando, lo dicen las cifras, en la transformación del mercado agropecuario, en llegar a un nicho de mercado que antes no se podía llegar. La gobernación ha apalancado recursos de crédito para el sector agropecuario por 4.200 millones, al respecto a la Secretaría de Agricultura, Erika Zabogal. Hemos podido llegar a este productor que solicitó un crédito de 10 millones, condonándole el 40%, subsidiándole a la tasa y sirviéndole de garante. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta pronto.